Cuando los astronautas de la Estación Espacial Internacional toman fotografías de la Tierra mientras orbitan a 400 kilómetros de altura sobre nuestras cabezas, están haciendo mucho más que simplemente tomar fotos bonitas. Las imágenes sirven también para cuidar la salud de nuestro planeta, y en última instancia, nuestra propia salud. Un equipo de científicos ha ideado un método para clasificar la iluminación exterior utilizando diagramas de color y técnicas de calibración. La información espectral resultante, como la temperatura del color, es una herramienta útil para evaluar el impacto ambiental de la luz artificial. La iluminación, o mejor dicho, la mala iluminación, no solo es dañina para la vida de los animales nocturnos que sufren desorientación y cambios de comportamiento y fisiológicos, también es dañina para las personas. Un exceso de luz artificial antes de acostarse reduce la producción de melatonina, una hormona relacionada con el sueño. Esta supresión puede provocar efectos negativos en nuestra salud, incluido el cáncer de mama y el de próstata. Además, la luz de las farolas representa una gran parte del consumo de la energía de un país, en especial cuando se desperdicia esa energía. Recordemos que el objetivo de una farola es iluminar el suelo por donde nos desplazamos, no que se vean desde el espacio. El resultado son paisajes nocturnos como esta impresionante cámara rápida, tomada por el astronauta de la Agencia Espacial Europea de Nacionalidad Italiana Paolo Nespoli, un paisaje que nos lleva desde España hasta Rusia, mirando hacia el sur. El agua de la Agencia Espacial Europea de Nacionalidad Italiana Paolo Nespoli, Gracias por ver el video.